Hola, soy Juan Jomena. Es un placer para mí estar esta semana haciendo música en el Auditorio Nacional de Madrid con la Orquesta Sinfónica de Barcelona. Traemos un programa muy interesante, que comenzamos precisamente con un compositor catalán que creo que es uno de los más ejemplares de nuestro país, Roberto Gerard, y una suite, una selección de danzas de su ballet Don Quixote. Es música muy creativa y muy divertida en manos de este gran compositor. A continuación haremos el concierto para cello número uno de Sostakovich, interpretado por Narek Agnasarian, que es un concierto enorme, merte-mirtosístico, y podremos escuchar a este fantástico cellista armenio. Y por último, tras el concierto de cello de Sostakovich, haremos la Sinfonía número cuatro de Nielsen, una obra realmente impresionante. Siempre te sorprende. Doblas la hoja de la partitura y te encuentras con una nueva idea que ha funcionado y que es maravillosa. Es un compositor muy creativo, muy desconocido, pero de un enorme valor musical sinfónico. Por último, solamente invitarles, tanto el viernes y el sábado, en horario de siete y media de la tarde, como el domingo, a las once y media. También estaremos en el Auditorio Nacional haciendo este último concierto, que será transmitido además por Radio Clásica.